Este producto está hecho a partir de extractos naturales y consigue que las lechugas y brócolis sean más resistentes, por ejemplo, a la sequía. Ha sido desarrollado por un equipo de la Universitat Politècnica de València, el CSIC, la Universitat Jaume I y la empresa Caldic Ibérica. El producto está hecho a partir de extractos de algas y de plantas, entonces es de origen natural, lo cual en la actual legislación europea permite que sea utilizado para cualquier tipo de agricultura, tanto convencional como ecológica. Lo que facilita mucho la transferencia de los resultados a los agricultores. Denominado calbío, el producto induce la producción de unas hormonas vegetales llamadas citoquininas que provocan que las plantas aumenten sus defensas en los suelos agrícolas. Y su aplicación es muy sencilla. En las pruebas experimentales hemos hecho dos aplicaciones mezcladas en el agua del riego y ahora mismo estamos investigando otras aplicaciones para otros tipos de cultivo, como puede ser la aplicación foliar. Su uso además contribuiría a impulsar una agricultura sostenible y a luchar contra el cambio climático. Ante la ley actual vigente debemos de reducir el uso de agroquímicos y estos extractos son todos naturales, de origen de aminoácidos, extractos vegetales, extractos de algas marinas, y por tanto conseguiríamos así llegar a una agricultura sostenible y conseguir poner soluciones ante el cambio climático. Tras comprobar su eficacia en lechuga y brócoli, el equipo de la UPV, el FESIC, la UJI y Cálida Ibérica está evaluando actualmente su rendimiento en cultivos de tomate, aguacate, cebolla, pimiento y berenjena. Todas las pruebas de campo se llevan a cabo en la parcela experimental de Abasaja, situada en la localidad valenciana de Poliña del Súquer.